Vamos a seguir dentro del ámbito de Luis Palacios, en este caso para hablar del caso Galetti, ¿no? Recuerdan el caso de este asesinato de Bruno Galetti, esta persona que vivía en la localidad de Totoras y que fue hallado muerto en su camioneta, la camioneta de su trabajo en un campo rural. Bueno, este miércoles se va a definir entonces, si queda libre o sigue sospechoso, si sigue libre o sospechoso, a eso me refiero, se está llevando a cabo en estos momentos lo que es la audiencia en tribunales provinciales de la ciudad de Rosario en donde allí están haciendo la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva contra el totorense imputado de asesinar a Bruno Galetti. Esto ocurre luego de que la defensa del acusado haya apelado a la decisión del juez de primera instancia de que el imputado permanezca en prisión por el plazo de ley mientras avanza el proceso. En este caso, quien tendrá la decisión de sus manos será el juez penal de segunda instancia, Alfredo Ibaldi Artacho, que deberá considerar o no las alternativas ofrecidas por la defensa. El doctor Sebastián Darrichón, quien es, en este caso, quien propuso diferentes alternativas como someterlo al cuidado de los padres, poner en garantía la casa de la mujer y también 100.000 pesos en efectivo, colocar un dispositivo electrónico de seguimiento como una tobillera y firmar, en este caso, en la relación de la jurídica una vez por semana, entre otros, para, por supuesto, seguir de cerca lo que es nada más y nada menos que su situación. Lo que consideró el defensor es que la presión preventiva es restrictiva y es lo último a lo que se debe apelar y hay que agotar todas las demás instancias, fue lo que dijo. El acusado quedó detenido por el plazo de dos años o hasta tanto dure la investigación como medida para evitar una eventual fuga o que se entorpesca, por supuesto, también lo que es la investigación. Esta es la medida cautelar que va a ser revisada, pero por lo pronto en estos momentos se está llevando a cabo entonces esta audiencia que vamos a ver si tenemos noticias a partir de estas próximas horas con respecto a cuál es la decisión que haya tomado el juez con respecto entonces a esta revisión que están realizando desde lo que es el sistema judicial, más precisamente en los tribunales de la ciudad de Rosario.